Bien, aquí tenemos subo por las barras. Aquí vamos a cambiar la posición. La mano derecha la vamos a colocar en el do central, el dedito gordo, y la mano izquierda, el dedito chiquitito, el cinco, lo vamos a colocar en el do grave. Hay niños que, por ejemplo, se toman de referencia que hay aquí estas dos notas que nos quedan libres y ponemos aquí el dedito gordo en el sol. También vale, pero como vosotros os vaya mejor, dedito gordo al do y dedito chiquitito al do. Bien, y así comenzamos a tocar. Este es alegre, así que lo tenéis que ir tocando rapidito, ¿vale? El objetivo es tocarlo un poquito rapidito. Aquí hacemos todo este pentagrama con la mano derecha y todo este con la mano izquierda. Os vais a dar cuenta que son las mismas notas, lo que pasa es que tocadas con una mano y tocadas con la otra. Empezamos allí, está en 4x4. 1, 2, 3, 4, do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. 1, 2, 3, 4, ojo, cuidado con medir bien, está redonda, tenéis que contar esos cuatro tiempos.